Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Mega Blender 3D En este tutorial os vamos a enseñar como funcionan los Dupliverse Para ello, bueno, vamos a partir simplemente de un cubo Y vamos a ver que hacer Vamos a hacerlo los Dupliverse con dos objetos Vamos a hacerlo con un círculo y vamos a hacerlo con un plano Para que veáis lo que es Los Dupliverse de alguna manera lo que se generan son instancias de un objeto Por ejemplo un cubo En todos los vértices de una superficie o de una curva La que sea, pero que sea malla Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un círculo Un círculo Y vamos a hacer que ese círculo tenga 16 Bueno Vamos a hacer mayúsculas S Vamos a llevar el cursor al centro Y ahora vamos a hacer mayúsculas S Y vamos a llevar la selección al cursor Una vez que hemos hecho eso lo vamos a hacer más grande con S Para que lo veáis Y esto es lo que tenemos de momento Vale Bueno Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto Que queremos Y con mayúsculas Vamos a apretar el botón derecho del ratón Sobre la curva o el círculo Vale Y ahora haremos control P Importante Para emparentar el objeto A la malla que queremos Una vez que hayamos hecho eso Si nos vamos al modo edición Veremos que este objeto Está compuesto por 16 vértices Vale Nos vamos aquí al Al menú de objeto Y aquí abajo hay un menú que se llama duplicación Que existen tres opciones Frames Vértices Caras O grupo Bueno Grupo No tenemos grupo Por tanto no va a salir Caras No tenemos caras Porque el círculo es un objeto unidimensional Y si tenemos vértices Como veis Este objeto se reproduce en cada vértice del círculo Si le damos a rotación Es una propiedad que está muy chula Porque lo que va a hacer Es que estos objetos Las caras de los objetos Se alineen Con la tangente En cada punto del círculo Fijaros Cuando hacemos así Van siguiendo el círculo Si no Todos tienen la misma orientación Que el objeto central Depende para que lo queramos Puede venir bien O no Vale Fijaros Si ahora nosotros Estamos en Blender Render Pasamos a Cycles Con el motor De renderizado De Cycles Y nos vamos al modo Render Veremos que el objeto central No aparece ¿Vale? O sea Este objeto que parece molestarnos No os preocupéis Que no va a aparecer Nos vamos al mundo Le ponemos Le funcionemos con una textura Sky Esto vamos a aumentarlo un poquito Y esto a lo mejor un poquito Bueno Para que se vea un poco Más claro el render Puede que no os hayamos pasado Vale 2.5 Bueno Así va bien ¿Vale? Esto es simplemente Para que se vea un poquito mejor Esto es lo que se vería Bueno Ahora si la máquina Le da la gana Responder Vale Es que le cuesta moverlo Bueno Pues esto es lo que tenemos ¿Qué es lo que pasa? Si yo Cogiera Seleccionara Todos los vértices Y creara con W Subdividiera Pues que En cada nuevo vértice Se volvería a crear Volvería a ver Otro cubo Y son instancias De este primero Si os dais cuenta Fijaros La cantidad de memoria Que estamos utilizando 12.99 Si vuelvo otra vez A subdividir Se me agrega Más Más cubos Tengo El Doble de cubos Y sin embargo Fijaros 12.99 Apenas afecta ¿Por qué? Porque son instancias Sí que Si nos vamos Al modo objeto Veremos Que sí que afecta Al número de vértices Pero La memoria No Por tanto Es un sistema útil Para no cargar Demasiado Muchos de nuestros Renders Bueno Vamos a ir A otra cosa Ahora lo que vamos A hacer Es Vamos a crear De esto Un plano Entonces Nos vamos a ir Al modo edición Nos vamos a ir Al modo de vértices Y vamos a De aquí Aquí con mayúsculas Y apretamos F Ahora hacemos W Y subdividimos Y se genera aquí Otro vértice Ahora lo que vamos a hacer Es con mayúsculas Seleccionamos este Este Y este Y hacemos F Ahora seleccionamos Este Este Y este Y seleccionamos F ¿Por qué lo hacemos así? Para que No tengamos Lo que se llaman Enegons Que son Caras Con Más de cuatro lados Lo que queremos Es tener siempre Caras Que tengan Cuatro lados O sea Que sean Figuras De cuatro lados Y esto Normalmente se hace Para que cuando apliquemos Control R Pues funcione Bien Ahora lo que voy a hacer Es generar aquí Un círculo Y luego otro círculo Para que veáis Con K Apreto K Y voy a ir cortando Vale Y ahora con K Aquí Voy a ir cortando Y aprieto Enter Bueno Hago S Con Alt Selecciono solo la curva de dentro Hago S Y ahora me vengo aquí Donde tengo activado El Addon Loop Tools Y le doy a círculo Y aquí lo mismo Con Alt Apreto Y con el botón derecho Selecciono este bucle Y aprieto círculo Vale Ahora ya Una vez que tengo estos dos Si hago un Control R Aquí dentro Ya funcionará Y fijaros ¿Lo veis? Voy a seleccionar este bucle Y haré RZ Y lo giraré Todo esto simplemente Voy a hacer Con Alt Selecciono este bucle RZ Y lo giro Y con esto Hago RZ Y bueno Lo giro Vale Podría hacer más Fijaros Aquí Si me voy al modo objeto Que está aplicado Lo de rotación Vale Sin embargo No parece afectar mucho De momento Vale Ahora que es lo que vamos a hacer Ahora lo que vamos a hacer Es seleccionar este bucle Es seleccionar este bucle GZ Y lo vamos a subir Fijaros que es lo que ocurre Lo que ocurre Ni más ni menos Es que La orientación De los cubos Cambia Al cambiar las normales Si quitamos Lo de rotación Todos tienen la orientación Del cubo original Así No Vamos a seleccionar otro Vamos a hacer lo mismo GZ Y bueno Vamos a hacer Algo así Bueno Y ahora una vez Que tenemos esto Ahora lo que voy a hacer Es En el modo edición Si me voy al modo objeto Y duplico esto Con mayúsculas D Solo duplico La geometría Que bueno Puede No venirme mal Duplicarla Ahora veremos Por qué Vale Voy a hacer Mayúsculas D Me voy a ir En el modo Rendered Y bueno Pasa de mi Igualmente Si os dais cuenta Cuando hago Hago el modo Rendered La superficie Sobre la que Se crean Los duplivers No aparece Vale Ops Vale Tengo un problema Con la versión 278 Y el problema Que tengo Con la versión 278 Es que no permite Hacer control Z No sé por qué Bueno Una vez que he hecho esto Me voy Al modo edición Y en el modo edición Con todo seleccionado Ahora sí que hago Control D Y fijaros lo que tengo Me voy aquí Control D Control D RZ Control D Más o menos Y ahora Control D Control D Y bueno Puedo hacer por ejemplo Esto De manera que Fijaros lo que tengo Ahora voy a crear Aquí una especie De suelo Con mayúsculas A Que genero un plano Y ese plano Bueno Esto no es lo que yo quería Vale Me salgo Voy al modo objeto Y en el modo objeto Mayúsculas A Y genero un plano Vale Ahora de G Y Vale Más o menos Para que Tengamos el planito Aquí G Z Más o menos Así Y ahora Si hacemos El modo Rendered Fijaros Lo que tendré Vale Tenemos muchas piedras Al azar puestas Y lo hemos hecho De una forma Rápida De acuerdo Ahora Simplemente Cojo Y he de Texturizar Aquí dentro Del círculo Estará el cubo Y ese cubo Le voy a aplicar Una textura Un material Ese material Será algo Parecido A una especie De marrón O algo así Y ya cuando me vaya Pues tendré Esto Fijaros Vale Como veis Parece bastante útil Para hacer Determinadas Estructuras O cuestiones Vale Pero igual que Esto Lo podemos hacer Siempre y cuando Como hemos dicho Tengamos Aquí en Hemos de seleccionar Lo que es La superficie Si quitamos La rotación Fijaros Que Ya tienen Todo la misma Orientación Y así No Con esto Podríamos hacer Un tejado O podemos hacer Cualquier otra cosa Imaginad Que ahora Lo que voy a hacer Es crear Aquí Una esfera Una esfera De este tamaño Y esta esfera La voy a vincular También al plano Control P La vinculo ¿Qué es lo que ocurre? Que al vincularla También En todo lo vertido Se crea una esfera Voy a hacer La esfera Inicial Más pequeña Para eso Selecciono Solo la esfera Y la haré Más chiquitina Creo que No Vale Estoy en el modo edición En el modo objeto Selecciono La esfera Si me deja Ops No sé Qué ha pasado Se me acaba De bloquear Esto Vale Bueno Sigo grabando Y no sé Por qué Me voy a ir Al modo objeto Y en el modo objeto Aquí Pues discúlpenme Porque Se me ha bloqueado Todo No tengo ni idea Porque ahora Ya me funciona Vale Entonces Ahora voy a seleccionar Dentro del círculo Este objeto Que yo quería No quería ese objeto Quería la esfera Vale La esfera En modo objeto Y la voy a hacer Más pequeña Y esto ¿Para qué? Pues justamente Para lo que acabo De hacer Vale GX Con eso Podría tener Por ejemplo Polvo Asociado Y ese polvo Le puedo dar Un material Que en vez de ser Difuso Sea por ejemplo Glass Y tengo un material Azulado Por ejemplo Vale Hago Rendered Y fijaros Que lo que tendré Será algo parecido A esto Pero igual que lo tengo Azulado Pues puedo Hacerlo De un color Marrón Más claro Por ejemplo Y Igual que He asociado Una esfera También al plano Pudo asociar Más objetos Y añadirse Aquí como Más basura Y más Cosas Bueno Pues esto es Cómo funcionaría Los W Sobre Un plano Con La opción De Rotate Activada De acuerdo Y bueno Ya lo único Que Tenía varias ideas Para enseñaros Pero al final Es que No vamos a dispersar Lo único Que os voy a enseñar Ahora es Si nosotros Ahora aquí Creamos un plano Vamos a irnos A este plano Vale Lo vamos a hacer Un poquito Más grande Y vamos a crear Aquí otro objeto Mayúsculas A Que sea por ejemplo Un Cono Vale Y ahora Este objeto Vamos a Modo edición Y con W Lo subdividimos Una vez Lo subdividimos Otra vez Y ahora Seleccionamos Este objeto Mayúsculas Este objeto Control P Vale Y una vez Que hemos hecho eso Nos vamos aquí Al menú De objeto Y ponemos Vértices Fijaros lo que ocurre G X Lo que ocurre Vamos a ver Donde está El círculo Este no es Vale Estamos aquí En el plano Y aquí en el plano Tenemos el cono CX Fijaros lo que ha ocurrido Si ahora Seleccionamos Esto Vemos que en cada Vértice Hay Un cono Vamos a hacer Ese cono Un poquito Más pequeño Intentar Seleccionar Solo el cono Y lo hacemos Y lo hacemos Un poco Más pequeño Vale Si el cono Lo movemos El cono central Lo movemos GZ Hacia arriba Lo moveremos Con respecto Al plano Para que veáis Vale Si ahora Aquí Seleccionando El plano Hacemos Rotación Fijaros Que rotan En ese sentido Si no queremos Que eso Pase Lo hacemos así Si lo que queremos Es que Los conos Se pongan En el centro De las caras Haremos Face Y se pondrán En el centro Y si seleccionamos De aquí El cono central Y lo hacemos Más grande Haremos más grande Los otros conitos Si lo hacemos Más pequeño Pues se hará Más pequeño De acuerdo Pero Si os dais cuenta Están En el centro Si lo hacemos En vértices Estarán Dentro Si aquí Seleccionamos El objeto El cono central Y duplicamos Se duplicará Todo Vale Pero Claro Será como Un objeto Aparte Bueno no Será el mismo objeto Vale No me acordaba Que control Z Aquí no sé Por qué No funciona Cosas que ocurren No sé Por qué Tiene que ser Algún error De esta versión Lo único Que quería Demostraros Ahora Es Bueno Vamos a combinarlos Otra vez Control P Voy a hacer Vértices Como veis Tengo que mover Este objeto Para acoplarlo Al centro Y seleccionar El plano El plano Lo voy a hacer Más grande Y si hago W Subdivido Y fijaros Lo que aparece Vale De acuerdo Ahora lo que pasa Es que yo puedo copiar Por ejemplo Imaginad Selecciono En modo edición Solamente esto Y ahora duplico Me duplica Solamente Las partes Que yo he De alguna manera Copiado Vale Entonces yo puedo copiar Esto Como puedo copiar Así Imaginemos Hago con Mayúsculas Y me copia Exactamente Eso Por tanto En modo edición Puedo copiar Las partes Que me de la gana Y colocarlas Como me de la gana Eso si Si los roto Bueno no En modo edición Los puedo rotar Y los puedo hacer Independientes Unos de otros Bueno pues Eso es todo Amigos Espero que os haya gustado Y bueno Le encontréis Una cierta utilidad Ya veremos En un vídeo Posterior Que vamos a hacer Una casa Como utilizaremos Los duplipers Para hacer un tejado Un saludo Y hasta el próximo vídeo